Muy buenas a todos Bienvenidos una vez más Al canal de Lord Guzmán Muchos problemas Estamos teniendo con los jueguecitos Que quería yo traeros este verano De momento de todo lo que he intentado Traeros, el único que ha Funcionado bien, bien, bien Es el Vampire Y por supuesto, este que me encantó El otro día, que ya sabéis Cuál es, el Pillars of Eternity De momento Es lo único que he conseguido Hacer que Funcione correctamente Bien Sin ningún tipo de Problema gráfico Nada Sin tipo de problema De ningún tipo Son los únicos que he conseguido Que funcione Y es una rabia Es una rabia Porque la verdad Es que Tenía algunos juegos Muy chulos Que quería traeros Ya que no Lo vamos a poder tener Al menos Que os sepáis ¿No? Que Esto porque no carga No me digas que tú también Te vas a poner A A trolearme Tío Que esa es Mi última esperanza No, ahí está No, ahí está No, creo que ahí está Sí, ahí está cargando Valar, sí Valar, sí Continuamos Continuamos No lo habíamos dejado Estábamos en un barco Acabamos de creando El personaje Lo más original de este juego Es que parece como una partida de rol En el sentido de que parece que hay un máster Que te está agarrando Y los penejotas también te hablan Y todo es como si estuvieras dentro de una partida de rol Con tu máster Una partida Un jugador Con un máster Bueno, en este caso Porque los otros personajes No son jugadores Son penejotas En fin A ver si carga Porque está haciendo cosillas raras Y me está asustando Porque llevo un día en el que no me funciona absolutamente nada Entonces Tengo mis motivos para estar cagado Bueno, de momento está ahí cargando, ¿no? Sí, está cargando Está cargando, sí Lo que pasa es que A la hora de cargarse Cosas raras Sí El estilo de juego es muy Bardurgate ¿Eder? Cosas en el armario ¿Y dónde está el armario? ¿Cabeza? Ah, vale, guay ¿Estás escuchando bien? ¿Estás escuchando? ¿Estás usando el armario? ¿Estás usando el armario? ¿No hay tiempo para dally? Sí Vamos a darle uso Vale, muy bien La mejor manera de darle uso es El escudo Vale, la espada El escudo Al otro lado La chaqueta Eso es ¿Esto qué es, tío? ¿Frontón de una mascota? Oh, qué guapo Llevo las mascotas ¿Esto qué es, tío? Otra mascota ¿Alguien sabe para qué sirven las mascotas en este juego? Campanas de veras Son solo en combate Craneo de Santa Roma Craneo de Santa Roma Los piratas de Deadfire Son notoriosos Yo sugiero que se acerquen con ellos rápidamente Vale Abrimos la puerta Esto es un poquito Bardurgate Como ya os comenté En la partida anterior En el primer gameplay que jugamos El estilo de este juego es Muy Bardurgate Para aquellos que no conozcan Ayer Bardurgate Es un juegazo Es un juegazo Un clásico De los juegos de rol Aquí la pantalla Con más mierda Que rabo de la vaca Sí, ¿no? Oye, el máster no me está hablando Dice Un capitán con aspecto tosco y malmurado Está erguido frente a su tripulación Frunza el ceño y te evalúa El pelo le golpea las orejas con el viento Ok Por fin pregunta El capitán se encoge de hombro En la lluvia torrencial Antes de dedicarse Una sonrisa lenta y asesina Debe de ser genial Que te paguen por hablar tanto Hace crujir el cuello Y se dirige a su tripulación Debe de ser Creo que sale equivocado un poquito. ¿Qué vino? Una tormenta. Has derrotado a los piratas, pero los problemas no han terminado. La tormenta va a empeorar y te conduce peligrosamente a una costa rocosa. La tripulación del desafiante se apresura a reducir la vela. Vale. Entonces una caja suelta se aproxima hacia ti. Va ganando velocidad en la cubierta. Reparadiza por la lluvia. Tú la esquivas, pero golpea a Chitupec, uno de los marineros, y lo tira al suelo. El desafiante de un tirón, Chitupec sale disparado por un lateral. Se agarra a la barandilla, pero se repara a los dedos. Pide ayuda. Entretanto, la caja desbocada se tambalea al borde de la cubierta. Lista para caerse por la borda. Reconoces el símbolo en la parte delantera y te das cuenta de que contiene lo que te llevaste de Caen Nua. Rescatar a Chitupec. Agarras a Chitupec del brazo justo cuando él se suelta. Durante un tanto momento cuelgas sus prendidos sobre el mal agitado. Después tiras fuerte de él hacia la cubierta. Oyes el ruido de algo que se zambulle con fuerza en el agua. La caja de Caen Nua se ha caído. Chitupec, entre tanto, siente con la cabeza agradecido y corre a su puesto. Mientras tanto, la tormenta casi te ha llevado a la orilla. Un relámpago revela una costa traicionera y Eodas se adentra en la distancia. El vigía apenas tiene tiempo de gritar una advertencia antes de que el desafiante en calle. El impacto te impulsa fuera de la cubierta y caes sobre una mezcolanza de olas, cadáveres y astillas. Luchas por llegar hasta la playa que ves ante ti. Pese a que el oleaje te arrastra hacia el mar abierto, pateas y remas con toda tu fuerza hasta que por fin sientes la arena ante los dedos. Te arrastran hasta la costa y te desplomas. Te arrastran hasta la costa y te desplomas. Te arrastran hasta la costa y te desplomas. Bueno, llegamos a la costa. Llegamos a la costa. Sí, ¿no? Con el rostro sobre la arena. Claro. Eder se pasa los dedos por el cabello y saca un millón de alga que se había alojado ahí. Lo examina cerca y lo lanza la arena. Vale, dice que estaba durmiendo. Más bien desmayado después de naufragar. Sí, no me preocupa que el barco haya naufragado amigo. Señala desafiante, aunque es difícil pasarlo por alto. Una señorita en la silla. ¿Qué señorita? Iremos a por ella. El asistente. Vale. La chica de madera es mi asistente. Tu asistente parece estar alojado entre alguna roca. A pesar de ello, su tono es cálidamente alegre. ¿Dónde estamos? No lo sé, pero es realmente bonito. Bonito el lugar, ¿tú crees? Difícil decirlo por cierto. El fuego muerto está encontrado con isladas. Algunas bastante pequeñas. La buena noticia es que si la estima no nos ha volvido completamente, diría que estamos en las aguas. Creo que la compañía de negocio de Valian opera en la región. Así que esa pequeña visita de ese desgraciado capítulo. Esa pequeña visita de ese desgraciado capirata, ¿no? Necesitas ayuda por aquí, verás. Estamos solos. Pongámonos en marcha. Verás como hubieseis más supervivientes. ¿Reparado el barco? La alegría. No sería una mala cosa, ¿eh? De salir, aunque sea en una Barça. En eso tienes razón. Mi señor, si no es tan taxable, ¿podrías explicar cómo se pasó que nos hubieras vuelto? Te cierro los ojos dramáticamente mientras observo el océano. He regresado. Como el heraldo de Verás. Estaría una misión especial para encontrar la eoda y saber qué planea. Claro. Y supongo que si alguna misión pueda ser considerada especial, tiene que ser esta. Exactamente, amigo. Un embarazo peligroso, ¿cuál o no? Gracias, asistente. No esperaba menos de ti. Ok, vamos. Y unimos a Eder, que es un guerrero. Alguien está gritando. Vamos al barco a ver si es que hay alguien aquí. El desafiante tiene mucho peor aspecto después de atracar. Entierre por sorpresa. El casco se ha astillado por varias zonas a lo largo de la quilla y las echadas velas son testigos de la batalla con los pilatas. Vamos a escalar el casco a mano. Vale. Skarras con destreza por el lateral del barco y alcanzas la cima sin esfuerzo. Eder no va muy atrás y sube por el pasamano detrás de ti. Parece que aquí tenemos a alguien que le ha pasado algo. ¿Casita? ¿Me has llamado casita? O yo estoy peor de lo que pensaba. El brillo del sudor de su frente y la paridad de su rostro contra él. Dicen el saludo desenfrenado de Irena. Tienes una forma muy rara de hablar. Parece que tiene la pierna lesionada y Irena no se puede mover. ¿Qué podríamos hacer? Aguanta. Te bajaré en brazos. Es bastante romántico, casita. Tentaré no detrás contra ti si me caes. ¿Qué romántico, casita? Intentaré no echarte la cara si me dejas caer. Dice... Vale. ¿Y por qué me llama casita? No entiendo. Vamos a mirar a ver si hay más. Eh, ¿qué cojones? El viejo Eingreen. Eh, tú, Lord Goodman. Eh. Eingreen parece estar salvo y salvo. Aunque su chaqueta encerada está empapada. Talaba con los ojos nublados por la emoción. En eso estoy de acuerdo. Sí, me he despertado justo a tiempo de la diversión. ¿Qué le dijo, amigo? Ah, Magran aprende a nosotros, malditos, que un poco de excitación es bueno para el corazón. Vale. El último, Magranite, que viajó conmigo casi se vuelve loco por culpa de las pruebas de su diosa. Ay, pero casi maldito no es completamente maldito. Ah, viejo Gerence. La diosa de Champford no le gusta a él en nuestras vidas, capitán. Eso seguro, que nadie va a regalar a alguien como él. ¿Podemos irme de vuelta en el barco ahora? Vela. Se mece sobre los talones mientras se observa a ambos. Vela, no permitas que Engrim sea una mala influencia cuando yo no esté. Eso es incivil. Tú eres el que decidió probar este hueón de la flora de Glanfath. Blame a ese estuario de tu deuda por traerle a la esposa que se ha hecho. ¿Engrim? Me prometiste una cerveza, tío Engrim. Hay que cumplir con las palabras. Engrim también. Así que tenéis sed, ¿no? Bueno. Pues hay tres supervivientes. Que no es poca cosa. Vamos a ver si hay más. Volveremos con ellos cuando exploremos un poco los alrededores. Esto es básicamente una aventura gráfica totalmente. vamos. Vale. Vamos a ir aquí. Reparar suministros A lo lejos ves un carro sencillo El ángulo en el que está apoyado con el lateral sobresaliendo por encima del otro Te sugiere que ha sido dañado Incluso desde tu posición privilegiada puedes discernir a los kits Que los rodea ¿Qué hacemos? Nos acercamos sigilosamente y observamos Éxito total Ok Preparamos una emboscada y atacamos Parece que en el carro distinguimos a un grupo De... ¿Eh? Reaceranos con tejidos de lino y algodón Un caballo de tiro golpea el suelo con la impaciencia Mientras los peregrinos discuten sobre una rueda frontal de la derecha Que parece irremeladamente atascada en el barro Vamos a preparar una emboscada y atacamos Avanza sigilosamente con el arma preparada Mola tío, mola Tienes que tomar decisiones El juego es muy original, ¿eh? No es una inmensa maravilla gráficamente Evidentemente porque es un juego de... Es una aventura gráfica Pero... Estamos emboscaditos Pero es que me recuerda tanto al Barrio Day Lo hemos pillado por sorpresa, ¿eh? No, no, nadie vio eso ¡Oh! Os encontráis bien ¿Encima de que os salvo? Esa es la actitud Ahora os quito lo que hay en el carro, ¿eh? ¡Oh, gilipollas! Vamos, encima de que os salvo de los que os estaban molestando Anda, cojones, tío No se puede ser bueno, ¿eh? Me estoy dando cuenta, ¿eh? Fruta No hemos encontrado un nuevo sitio Por razón, acabo de arrear Lo habéis escuchado, pero bien, ¿no? Yo estoy echando de haber un vistacillo De vez en cuando Tarda un poquillo Las pantallitas de encargar, ¿eh? No sé si me he dado cuenta yo Que, por cierto, como hemos jugado Prácticamente dos capítulos seguidos de Inquisición Eh... Ahora tardaré un tiempo en volver a traer Inquisición Vale, estamos en Puerto... Puerto Paje Más primia Dos mil ochocientos veintitrés ¿Qué coño pasa aquí? El hombre del centro parece estar reuniendo Pregunta del grupo de ciudadanos Que rodea la plataforma Y la acompaña Con una ahumada En mirada adusta ¿Una ahumada? Te han ofrecido hospitalidad y refugio en las tormentas Dice el interlocutor La mamá se cruza de brazos De ventas de gratitud que tenemos Sí, pasa con nuestra familia ¿Qué pasa con los marcos? ¿Cómo se supone que nos vamos a alimentar? Dice un marinero If everyone would Clario ha hecho un vistazo Con la multitud Y se detiene en ti Una cabeza más sequina Para ver lo que Le ha llamado la atención Al gobernador ¿Pirata? ¿Yo? Pero si los piratas han hundido mi barco Mi barco encallado del sur de aquí Necesito ayuda Si Fuimos nosotros los que caímos Pasto de los piratas Pero los derrotamos Ya Solo necesito reparaciones Y podré marcharme de aquí No haré nada Que pueda perjudicarlo Perdóname Creo que este tema Necesito que necesite mi atención Tienes mi palabra Que te mantendrán De cualquier cambio ¿Me estás diciendo Que me vas a ayudar? Que sí o que no Porque estás diciendo Que le complazca No entiendo Especialmente tú Maestra Ikawa ¿Me estás hablando Con la maestra Ikawa? No me aflatera Con titulos valianos Estás distraído Con tu nuevo Y me deseas ir Pero no voy a ir Llegaré Gobernador Clario Parece que se quiere Librar de ti El gobernador No es un dilema Necesito reparar Mi barco Para poderme ir El grupo Ha ganado 322 puntos de experiencia Vamos a guardar La partida Aunque ya Esto lo va guardando Foro Tengo un sistema De auto guardado Pero aunque no Lo creáis Me tengo que ir Ya mismo Así que parece que Ahora miraremos El mapa Aquí Le voy a dar Shotting El ojo del Kraken El mercado El bazar Del puerto maje La cárcel El estado del gobernador Y la casa de Rinko Yo creo que Tendríamos que ir Aquí Me preguntan Que si Me viene Parado Esto es muy Vardor Gay Esto me mola Mucho Y además Me trae Muchos recuerdos La verdad Bueno pues Yo creo que Lo vamos a dejar Aquí Hablaremos con El gobernador Próximo día Si avanzamos Poquito Muy poquito A poco En la historia Pero es que He perdido Gran parte De la tarde En intentar Conseguir Grabaros Algo Porque la verdad Es que En serio He grabado Este capítulo De media horita Y un capítulo Que he grabado Del Inquisition Porque todo Lo que he intentado Hacer antes No ha ido Pero al menos Tenéis este capitolito Cortito De media hora Del Pirates of Fidelity Es un juego cortito No quiero subir Subirlo Partidas muy largas Porque es un juego Con una Una forma De jugar Muy particular Y Supongo que Los capítulos Serán de media hora De 40 minutos Más o menos Y luego Intentaré ver Que hago Con las series Que tengo ahí Con problemas El tema De Assassin's Creed He intentado Jugando de todas las maneras A vida y por la vez No ha funcionado Pero bueno Tenemos Final Fantasy XV Que ya sabéis Que aunque el juego Me está trolleando Y no me deja guardar Tengo una forma De poder jugar Capítulo a capítulo Y lo tengáis aquí Y en Inquisición Bueno Hemos conseguido pasar Hemos conseguido pasar El bache Y sigue para adelante Así que Luego tenemos Skyrim Y bueno Y a ver que A ver que consigo A ver que más cosas Consigo para vosotros No os preocupéis No se va a rendir Bueno Y tenemos nuestro Vampire Que creo que Que es un juego Bastante guapo Así que Seguiremos trayendo cosas Al salón de juego No os preocupéis Nos vemos en más historias Del canal Hasta pronto Chao